A nuestra red social de Facebook nos llegó un SOS de una familia en el municipio de Colosó que denuncia ser víctima de amenaza. La muerte de una vaca a tiros, propiedad de la familia, era la señal de lo que podría pasar a los integrantes de dicha familia si no salen del pueblo en 24 horas. Junto a la red, había un letrero escrito en aerosol con la firma del ELN. Nos llevó el mazadero para sacrificarla. La dejé ahí al mazadero, fueron y me la asesinaron, una sola. Realmente no sé cuántos fueron, sé que me la asesinaron, me dejaron un disparo, la policía juega, se encontró donde le quedaron el disparo, se encontró lo que iba adentro de la red y todo, porque la red se escuartizó y todo. Tiene un tiempo que acaba la policía, todo quiere ocultar, aquí ha sucedido una violación de una niña hace muchos días y eso no lo había visto ninguna noticia. Este caso fue consultado a la policía y esta es la versión que maneja. Al parecer se trata de un problema entre familias, un problema existente de meses y anteriores. Obviamente esto será investigado por la Fiscalía General de la Nación para determinar los niveles de responsabilidad si eso llegase a existir. No obstante, ninguna hipótesis se puede descartar para adelantar específicamente qué pudo suceder en este hecho en el municipio de Colosó. Sí, al parecer, de acuerdo a lo que informa el comandante de la estación, estas personas tienen algunos antecedentes específicamente de avigidato, por lo cual no se descarta ninguna información para que la hipótesis que se maneja inicialmente sea corroborada con el material probatorio suficiente y los antecedentes de las personas que están denunciadas en este hecho. De igual forma, la policía y la Fiscalía analizan el caso. Tiene noticias para estar bien informado.